Si te digo, quieres 200 pesos gratis, probablemente dirías que sí, obviamente. Y si los arrugo un poco, ¿todavía los quieres? Pues sí, no han perdido su valor. Y si los tiro al piso, los ensucio un poco, ¿todavía los quieres? Pues probablemente sí, porque su valor sigue siendo el mismo. No importa lo arrugado, lo sucio, que estés de tus decisiones o de las circunstancias de tu vida, el valor que tienes ante los ojos de Dios no va a cambiar. No importa lo que haya pasado, lo que está pasando, lo que pasará, para Dios tu valor es incalculable.